Tradeco Infraestructura S.A. es una constructora y desarrolladora de infraestructura con capital mexicano, fundada en febrero de 1992 por Federico Martínez Urmeneta. Grupo Tradeco tiene ocho empresas subsidiarias, las cuales se dedican a diferentes rubros, como obra civil, servicios de consultoría para proyectos, túneles y cimentaciones, arquitectura y paisajismo, infraestructura para transportar o almacenar energéticos, entre otros. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la firma ganó grandes contratos por un total de 17 millones de pesos a través de adjudicación directa. En el sexenio foxista también se le otorgaron algunos contratos a través de diversas figuras, como son la adjudicación directa y la licitación tanto nacional como internacional. Debido a varios incumplimentos relacionados con un proyecto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, el 5 de septiembre de 2016, fue vetada por la Secretaría de la Función. Por 30 meses, y sin dar más detalles de la razón del veto, la dependencia federal pidió a las secretarías de Estado, dependencias federales y las administraciones estatales no recibir propuestas de estas empresas o celebrar contratos en los lapsos señalados para cada una. A dos años y medio de que venció la inhabilitación impuesta, Tradeco participa ahora para construir un rompeolas en el puerto de Salina Cruz, con una propuesta económica de 3.498 millones de pesos. La Administración Portuaria Integral, API, tenía estimado que diera su fallo este 18 de diciembre, con lo que concluiría la licitación a la que convocó a 12 empresas interesadas en esta obra portuaria y en la que Tradeco hizo la oferta más baja. Pero al momento no ha habido ninguna información oficial respecto a qué empresa será la que realice este trabajo. Sin duda, el caso emblemático sobre los privilegios que rodean a esta empresa durante sexenios pasados y que actualmente licita por ganar una obra tan relevante, darán mucho de que hablar del actual gobierno.